Hola, hola, hola. Les cuento que estamos por acá en Sinaloa disfrutando de unos deliciosos mangos que están por terminarse porque en julio empiezan las lluvias y los mangos empiezan a caer. Y antes de que suceda eso yo tomé un super mango bien maduro, quité toda la pulpa, tomé media taza de flor de jamaica, claro, bien lavadita porque recuerden la flor de jamaica trae mucha arenita, tierrita, polvito, hay que remojarla, luego lavarla, enjuagarla muy bien y la traje aquí a una cacerola para cocinar. La pulpa de un mango, yo estoy haciendo poca cantidad, tú puedes aumentar la cantidad, es la pulpa de un mango que si te fijaste es una taza, media taza de azúcar, el azúcar es al gusto, puedes poner mayor o menor cantidad, una taza de pulpa de mango, media taza de azúcar, media taza de flor de jamaica, la vamos a cocinar muy bien, qué cantidad de agua, nada más que la cubra para que se cocine y ya a la hora de licuarla puedes agregar más agua, eso es para que te ayude a reducir la temperatura y no tengas que esperar tanto a la hora de licuarla. Lo dejé aproximadamente como entre 15 y 20 minutos porque lo estaba haciendo en una estufa de gas y eso hacía que la llama estuviera bastante fuerte y se cocinara muy rápido, así que lo cociné por alrededor de entre 15 y 20 minutos y ya que quedó bien suavecita la flor de jamaica, el mango principalmente, la flor es la que tarda un poquito más en suavizarse. Entonces lo que vamos a hacer es dejarla enfriar, por acá una vez que ya se ha enfriado un poco yo la traje a la licuadora y le voy a agregar aproximadamente una cucharadita, no cucharada, cucharadita de zumo de limón, si no tuvieras limón le puedes agregar la misma cantidad pero de vinagre, también le agregué un chile chipotle, aquí en las cantidades del chipotle, el azúcar y el chile, porque le voy a agregar también chile en polvo, el chile en polvo, el chipotle y el azúcar es al gusto. Yo le agregué una pizquita de sal porque el chile que utilicé no tiene sal, ustedes saben que el chile en polvo trae sal pero ese es del que no tiene sal, así que agregué una pizquita de sal nada más, no quiero que esté muy salado, quiero que sea un chamoy muy rico y saludable. Un ingrediente que le agregué y se me estaba pasando es media taza de ciruela o si no encuentras ciruela pasa puedes agregar sin hueso desde luego, puedes agregar pasas, pasas o uvas pasas también y eso le da ese dulcecito rico. Entonces te repito los ingredientes, media taza de flor de jamaica, una taza de pulpa de mango, media taza de azúcar, una pizquita de sal, una cucharadita de zumo de limón o vinagre, media taza de ciruelas pasas o uvas pasas y el agua la cantidad que tú quieras, el chile también, un chile chipotle o más si lo quieres picocito y el chile en polvo media taza agregué, puedes aumentar la cantidad. Te recomiendo licuar todo y al final agregar el chile si quieres que te quede así enterito. Yo no lo licué tanto, no le quise agregar tanta agua porque me lo iba a traer para casa y quería traerme la mayor cantidad de pulpa dado que no puedo traer frutas, no puedo pasar el mango, entonces hice la pulpa así bien concentrada y lo que voy a hacer posteriormente, volverlo a licuar y agregarle más chilito para que esté más diluido y podérselo agregar a lo que yo quiera. Mira, por aquí tenía sandía, ya de regreso en casa me traje esos frasquitos y por acá yo tenía sandía y le agregué y si te fijas está bastante espeso pero delicioso. Así que te recomiendo que lo prepares y luego vengas y me dejes tu comentario cómo te quedó. Y si lo quieres hacer más líquido yo solamente te doy la idea pero tú aumentas o reduces las cantidades. Lo quieres enchiloso, agrégale dos chipotles, dos chilitos o dos cucharadas de salsa si no tienes chilitos enteros. Tú ahí vas a ajustarlo al gusto, igual el azúcar, yo no le agregué mucho azúcar, no quise que tuviera mucho azúcar porque la ciruela le da también ese rico dulzor más natural y también el mango que está bastante dulce. Espero que haya llegado al final del video, espero que tú lo hagas, lo puedes licuar como te decía, más yo lo hice así entero para no agregar tanta agua pero lo puedes hacer al gusto. Te invito a suscribirte si no lo has hecho y si crees que este video le es útil a alguien, compárteselo.